¿Estás listo para ver al mejor showman de la televisión de los Estados Unidos? ¡El Vistico! Visto y admirado por más de 100 millones de personas en America's Got Talent. Con un show inigualable. Experimenta la mejor música del rey del rock. Además del extenso repertorio con que Elvis complace a todo el mundo. Contrata llamando al número que aparece en pantalla. Ya está terminado, no me pidas nunca que vuelva. Para mayor información visita www.elvistico.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!